Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz, quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Anjosaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Anjosaré mis ojos hacia el cielo, quiero levantar mi voz Alguien pues y gloria a Dios Levanta su mano y diga gloria a Dios